Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Buenas tardes y bienvenidos a toda la información deportiva en CNS Noticias. Iniciemos hablando del deporte rey, pues Cortulúa recibirá en casa este viernes a Envigado para enfrentar su primer compromiso entre el grupo de los ocho, fecha para la que ya se están preparando. El once notulueño se viene preparando para afrontar lo que será la última fecha de la liga, el todos contra todos, ante Envigado Fútbol Club. Cortulúa viene a perder ante el junior de Barranquilla y el cual espera cambiar ese marcador a favor en casa. Muy tranquilo, el grupo está muy atento, muy contento, pienso que no hay que cambiar nada, todo viene igual y el equipo lo veo motivado, y más porque estamos en los play-offs. Pienso que hicimos lo más difícil, que es meternos a los ocho, ahora queda lo más complejo, que son dos partidos a muerte, son dos finales, que es darlo todo y así avanzar fase a fase. Actualmente Envigado Fútbol Club se encuentra la casilla número 15 con 18 puntos, aunque los jugadores de Cortulúa no se confían de la posición de su rival. Tampoco podemos olvidar que es un gran rival y viene a jugar, a proponer, viene a hacer las cosas de la mejor manera, va a tratar de sacar la victoria acá, entonces trataremos nosotros también de hacer las cosas de la mejor manera, a pesar de estar clasificado, pues siempre demostrar que el equipo se mantiene, mantiene su nivel. Pues el objetivo es pelear por el título, creo que ya estamos los ocho mejores equipos de Colombia que clasificaron, entonces ahora a demostrar por qué estamos ahí. Cortulúa tiene 30 puntos y se encuentra en la séptima posición. Ese encuentro se llevará a cabo el próximo viernes 27 de mayo a las 8 de la noche en el Estadio 12 de Octubre. Estamos trabajando fuerte el transcurso de esta semana, sabemos que no podemos regalarle nada a nadie porque los puntos que hagamos el día del viernes nos van a servir para estar mejor posicionados, sabemos que ya el día domingo va a ser el sorteo y ahí esperaremos a ver con qué rival nos toca. Con nosotros igual el partido lo vamos a asumir de la mejor manera, no nos vamos a relajar porque sabemos que vienen partidos más importantes, igual lo vamos a afrontar de la mejor manera y tratar de hacer las cosas bien para quedarnos con los tres puntos de aquí del local. El sorteo de los cuartos de final o playoff se llevará a cabo el domingo 29 de mayo a las 7 y 40 de la noche después de conocerse los ocho equipos clasificados a esta fase.